¿Sabías que la constructora Recinto, en su proyecto Reservas del Campo, le apuesta a una iniciativa que contribuye al medio ambiente? Te contamos de qué se trata. Desde hace cuatro años dimos inicio a la ornamentación del conjunto. La empresa no compra, sino que produce por iniciativa propia su reserva natural. Gracias a ello, contribuimos a una mejora en el entorno. Mejoramos la calidad del aire, puesto que el vivero actúa como un pulmón verde que contribuye a purificar el ambiente y reducir los niveles de contaminantes. También sirve como refugio para diferentes especies de flora y fauna. Todo es producido a raíz de semillas. Sembramos ornamentales. Hemos recibido tres donaciones de la CARDER. Entre ellas tenemos guadua, guayacanes, betive, clavellines. Estas ya fueron sembradas dentro del conjunto. Y las abrasivas, como la guadua, se sembraron alrededor del proyecto. Con esta iniciativa queremos quitar el estigma de que las constructoras no son amigables con el medio ambiente. Y por el contrario, día a día contribuimos a mejorar el entorno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!